Bien, el propósito de los estragos de la tormenta Laura en Santiago fueron mínimos según el informe de las autoridades. Vamos a hacer contacto con Deyanira López para que nos presente los detalles. Adelante, Deyanira, buenas tardes. Saludos compañero, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están en sintonía. Según las informaciones de las autoridades, el paso por Santiago de esta tormenta Laura produjo fuertes vientos que a su vez provocaron la caída de árboles y la destrucción de dos viviendas en el municipio de Navarrete, así como daños en el tendido eléctrico según el reporte de las autoridades. Tanto la gobernadora provincial Rosa Santos como Francisco Arias de la Defensa Civil establecieron no hubo mayores daños y que se mantienen en sesión permanente llevando a cabo un constante monitoreo de la situación en las diversas zonas que son vulnerables por su cercanía a Ríos y Cañadas. No hay personas heridas, no hay personas muertas, hasta ahora no hay personas ni golpeadas siquiera. En este caso, podemos decir que Santiago salió airoso de estas pruebas. También debo decir que el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de Santiago se portó a la altura. La alcaldía de Santiago, la alcaldía de Villa González, todas las alcaldías que estuvieron presentes, nosotros debemos felicitarlos porque fue un trabajo unido entre todos para hoy poder decir que Santiago no tiene una víctima, no tiene una persona lesionada y que los daños son pocos lo que ocurriera. Asimismo, indicaron que han habilitado seis centros colectivos y que han estado asistiendo a las dos familias afectadas en el municipio de Navarrete. Santiago se mantiene en alerta y ellos se mantienen activos ante la ocurrencia de cualquier caso de emergencia según las informaciones. Cambiamos de información y seguimos con los estragos causados por el paso de esta tormenta. Según la empresa generadora de electricidad del Norte de Norte, dieron detalles de unas 6.157 averías producidas por los efectos de la tormenta Laura en el Cibao. En La Vega son 1.713 los usuarios sin el servicio de energía eléctrica. En San Francisco de Macorís, 3.290 y en Santiago, 1.154 clientes sin servicio. Las brigadas continúan trabajando hasta lograr reestablecer el servicio de energía en esas zonas que se han visto afectadas producto de las ráfagas de viento y de los árboles que al derribarse han tumbado el cableado eléctrico. Cambiamos de tema y el presidente del Consejo para el Desarrollo de Santiago, Juan Carlos Ortiz, considera que la economía no debe seguir frenada por el tema de la pandemia, por lo que hace un llamado a las nuevas autoridades gubernamentales a aplicar las medidas pertinentes en cuanto al tema de la salud e impulsar los sectores productivos. Eso va ligado a lo que son los sectores productivos. Nosotros no podemos vivir en un estado de emergencia 365 días al año cuando no tenemos unos planes convincentes y seguros de cómo lo estamos combatiendo. Que lo que debemos hacer es nosotros activar la economía con todos los protocolos de seguridad y a la vez concentrarnos más en cuáles son los medicamentos que puedan sanar a los enfermos, porque de todos los que hemos visto hay muchos que se han sanado. En cuanto a las obras y proyectos pendientes que están en agenda para Santiago, está la construcción del MERCAS IBAO, la movilidad, la intervención del río Yaque del Norte y otros temas puntuales que forman parte de la Agenda 2030 del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago. Y hasta aquí las informaciones desde esta zona.